La flota británica contó con un impresionante grupo de naves que le brindaron apoyo logístico. Dentro del centenar de navíos que operaron se encontraba el Canberra. El Rezo Atlántico se preparó y alistó en tiempo récord y en él embarcaron miles de efectivos que luego serían transportados hasta el estrecho de San Carlos. Allí milagrosamente se salvó de ser impactado por un misil argentino interceptado justo antes de alcanzarlo. Gracias por ver el video.